Rompiendo cráneos ya lo saben mis colegas, los borrachales no conocieron las riendas y todo esto gracias a nuestras vivencias, caminando desconfío de la apariencia los voy a mandar directo a sala de urgencias, ni el color, ni la calle, ni la ciencia nada regalado lo aprendimos con los codos, todos raspados y también llenos de lodo es la furia que te impacta, rata cava todo, lo domo y queda bien guapa esto es saltillo borrachales, rey del lunder, esos comentarios solo llegan y se hunden ya no se sabe ni que va a pasar mañana, de morrito fumando por la ventana pensando en ideas que nunca eché a andar, otro día que no quiero ni pensar no quiero imaginar ni siquiera mi destino, estoy tomando como siempre en el camino como siempre en el camino, no quiero imaginar ni siquiera mi destino yo amo tener estos malestares y que la vida me cobre a un precio caro tanto consumo de alcohol, mejor que escuchar tu sermón tu perra se desviste con las letras que soltamos el día de hoy, no lo hago por honor, lo hago para ser el terror, el horror a un largo plazo, seremos tu fracaso, mota fresca dentro del frasco así me las gasto, rap narco, saliendo de las putas cloacas cervezas caras o baratas, esta pieza no la bailas el mensaje, no lo captas, que me desenfoque esa cámara nos cogemos a tu perra en su recámara camino por las calles con calma lo que más le pido a la flaca es no taparme a la placa el mi despertar tiene que sonar más de diez veces la alarma perra, todo por servir se acaba ya, todo por servir se acaba sub indo by broth3rmax Gracias.